Este es un flash informativo de ITV Canal 28. A partir del lunes se dictarán clases de teatro en el Espacio Cultural La Barcaza y en el Barrio Santa Rosa. Bueno, yo vengo de la zona sur de Temperley y estudié con Raúl Serrano en Capital Federal. Así que, bueno, esa es un poco mi formación. Anteriormente estuve con Lito Cruz también. Y vamos a trabajar acá con ese método, más o menos, con las cositas que yo traigo de los diferentes espacios en los que estudié allá en Buenos Aires. Bueno, arrancan con clases de teatro. Me comentabas en lo que es el Espacio Cultural La Barcaza y también en el Centro Cultural de Barrio Santa Rosa. Dos espacios concurridos. Sí, sí. Hoy mismo arrancamos en La Barcaza a las 6 de la tarde con el taller para chicos de 8 a 14 años. Y a las 8 de la noche para jóvenes y adultos de 15 en adelante. No hay límite de edad. Y después en Santa Rosa arrancamos el lunes 11 de agosto a las 6 de la tarde para niños y a las 8 para adultos, jóvenes y adultos también. Sí, con muchas ganas de que la gente empiece a tomar el teatro como una posibilidad también de encuentro, de diversión, de expresarse. Y que, bueno, que se empiece a movilizar un poco de barrio a barrio, de espacio a espacio. Porque, bueno, también acá está el espacio del centro que pueden visitar. Está La Barcaza, va a estar en Santa Rosa también vamos a hacer cosas. Así que la expectativa es que la gente venga y empiece a conocer estos espacios y a habitarlos, a ocuparlos y a traer propuestas. No, inscripción no hay, pero en La Barcaza es 130 pesos por mes la cuota. Hay descuentos para hermanos, etc. Y en Santa Rosa son 50 pesos por mes. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.